¿Ah? ¿Pendó que ya? ¡Tú! ¡Llévala a abrir tú! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Llévala a ver! ¡Cantando a ver! ¡Llúrgamos! 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 ¡Lúrgamos! ¡Llúrgamos! ¡Lluís! 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 en este lugar en el canal de Nathula hay una nueva de Nathula si se encontraron se encontraron nada más que no es necesario en este lugar después de ir a Zulupe en este lugar hoy en este lugar es muy bien voy a intentar compartirlo y en este lugar En este lugar, en este lugar donde estoy quedando, es increíble. ¡Guys, mira la vista en este lugar! El hotel está en este lugar. Ahora estamos en este lugar. bien yo he hotel de manas de que a tarca fees hasta hay a up Joe solo ya do ya team ya nap agarra de que te por ya aqqo only seven years ago aqqe se kaza porra details de discusión box medido enga to you can try and y es muy bien, por lo menos el día de la mañana es un nivel diferente. Ahora puedes ver que está en la pared y hay un nivel diferente y hay un nivel diferente. Entonces, voy a salir de la pared en la pared. Y en la pared en la pared. ¡Suscríbete al canal! 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 este es el changulik vamos a seguir aquí y este es nuestro el buey entonces el buey está disponible y el buey el buey el buey el buey el buey se ajustar este es el buey y el buey se va a ser el buey hay más el buey ahora con la parte podes Ahora vamos a comer algo, porque después de Nathula hay un arma de base camp en Nathula No podemos ver más videos sobre la restricción la parte superior de la parte superior de la parte superior del área. Ahora, me gusta mucho el video, pero no es así. Solo es así. y 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, wow Oh, wow